Docentes, investigadores, alumnos y pensionados marcharon de diferentes puntos de la capital hacia la Plaza Lerdo, donde más de 4.000 personas se congregaron para exigir al gobernador Javier Duarte de Ochoa el pago de más de 2.000 millones de pesos que le debe a la máxima casa de estudios. A decirle la investigadora de la Universidad Veracruzana, Mayra Ledesma, dijo que aún y cuando el gobernador mandó una iniciativa al Congreso del Estado para que la UBE goce de autonomía presupuestal, no dijo cuándo le va a pagar lo que le debe. Realmente el gobernador, ustedes lo escucharon ayer, no dice cuándo va a pagar y lo que queremos es que pague. Asimismo dejó en claro que la rectora Sara Ladrón de Guevara no asistió a la marcha debido a que tenía una reunión con la Junta de Gobierno, por lo que no le fue posible acompañarlos y negó que su ausencia le haya restado seriedad a la marcha. Tenemos todo el apoyo para hacer esta marcha. ¿Quién es la universidad? Los universitarios. La gente que hace. Ella es la representante de la universidad y ella está haciendo su papel, está invitada y si no viene ahora esperemos que va a salir después, eso yo creo que lo va a hacer. Y creo que esta marcha tiene toda la legitimidad porque la estamos convocando los universitarios y la comunidad universitaria no solamente son las autoridades, son los académicos, son los estudiantes, son los trabajadores, son los administrativos y es la gente que ya egresó. Todos le debemos algo a la Universidad Veracruzana, todos tenemos una relación con la Universidad Veracruzana y realmente la Universidad Veracruzana es muy querida en este estado. En cuanto al juicio político que ya se ha solicitado que se le haga al gobernador en varias ocasiones, dijo apoyar esta solicitud, puesto que el juicio debió de haberse hecho desde que se iniciaron con los problemas económicos en el estado. El juicio político creo que es algo mínimo que se debe de hacer, que se debe de haber hecho desde antes, porque lo que está pasando en Veracruz no debería de pasar en ningún lado del país. Por supuesto que apoyamos el juicio político al señor este, pero no solamente que los metan a la cárcel, queremos resarcir el daño, queremos que paguen lo que deben y que se les confiquen los bienes, que haya una revisión de las propiedades de todos. Con frases como todos somos UV, Duarte regresa lo que te robaste, gobierno ratero devuelve el dinero, UV unida jamás será vencida, entre otras frases, los manifestantes partieron de la Facultad de Psicología, el Estadio Jalapeño y Economía. Ahí llegaron los de la Facultad de Humanidades para posteriormente salir con rumbo hacia la Plaza Lerdo. Al llegar al Teatro del Estado, ya los estaba esperando un grupo de pensionados de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, quienes se sumaron a la marcha en apoyo a lo UV y en rechazo a la reforma del artículo 98 de la Ley del IPE. Posteriormente llegaron al viaducto, donde el grupo de Psicología, así como los del Estadio Jalapeño, ya los estaba esperando, se incorporaron y marcharon por el viaducto, las calles de Zaragoza, Primo Verdad y Enríquez, hasta llegar a la Plaza Lerdo, donde cerraron la vialidad, pues ante la magnitud de los manifestantes tuvieron que cerrar la calle. Finalmente, los docentes, alumnos, investigadores y pensionistas cantaron, brincaron y exigieron al gobierno del Estado el pago inmediato a la Universidad Veracruzana. Informó para OYTV, Telmitzer Miranda.